Actualmente el ser humano sueña con poder manipular el espacio-tiempo, ya que esto sería sin duda un gran avance para nuestra historia como civilización. Sin embargo, para el séptimo arte, esto no aplica, pues películas con temática de viajes en el tiempo. Hay varias, por citar algunas, Terminator de James Cameron de 1984 y Volver al futuro de Robert Zemensky de 1985. Claramente la idea de viajar en el tiempo se popularizó en la década de los ochentas. La ciencia ficción o fantasía es una forma de llevar lo irreal al plano real. Ya como antes lo mencioné, viajar de un punto de la historia a otro aún no es posible. Es por eso que la cinta Sony World in the Time, o mejor conocida en México como Pide al tiempo que vuelva, cae en el punto del realismo, puesto que con pocos efectos y trucos visuales nos hacen ver y sentir un viaje en el tiempo. El filme Pide al tiempo que vuelva es un ejemplo de este tipo de cine, que bajo la dirección del francés Genon Seward, quien también dirigió Tiburón 2 en el 78, nos muestra la combinación de romance y fantasía con destellos de drama, lo cual hasta cierto punto es algo arriesgado. La distancia que hay entre ambos géneros es muy densa. Sin embargo, esto no resultó nada mal. Al contrario, esto le dio peso suficiente para que los códigos narrativos hicieran su trabajo y enganchen al espectador. Al inicio podemos observar la escena donde el dramaturgo Richard Collinger, interpretado por el actor Christopher Reed, bueno, antes de continuar hablando de los sucesos de Pide al tiempo que vuelva, cabe mencionar que Reed ya era conocido por la entrega del hombre de acero, Superman, de Richard Donner de 1978. No era de esperarse que después del estreno de Shower in the Time, también se estrenara la continuación de Superman, pues el intérprete ya había conseguido una buena aceptación del público. No es solo por decir, puesto que la actuación de Reed es muy completa, en cuestión de ponerle humanidad al personaje en turno. Es por eso que Clark Kent luce también en esa cinta, cosa que se repite con Richard Collinger. Tampoco hay que dejar por detrás la buena actuación de James Seymour como Ellis McKinnon, una actriz de 1912. Su elegancia y belleza me hace pensar en el juego de los géneros, mientras que Richard Collinger es el típico galán aventado. Ellis McKinnon mantiene su estatus de mujer en peligro por el hecho que ella no sale de ser la mujer que mantiene modales y principios, lo cual es perfecto para el tiempo en el que se desarrolla la trama de la película. Bueno, ahora sí la trama del largometraje que tiene una duración de 103 minutos. Inicia en 1972 cuando Richard Collinger celebra en una tarde noche la puesta de una de sus obras, a lo cual aparece una señora de edad avanzada que lo ha estado observando. Esta le entrega un reloj de bolsillo mencionando, vuelve conmigo. Hasta este punto todo parece una historia de suspenso. La anciana muere esa noche, luego en la historia transcurren 8 años y es en 1980 cuando intrigado por aquel suceso Collinger decide hospedarse de nuevo en el gran hotel. Es ahí donde observa una foto de la señora que le había dado el reloj. Con esto crece la curiosidad del protagonista, lo cual lo lleva a saber más de esta mujer descubriendo que esa dama se dedicaba a la actuación y sobresalía en dicho medio. Continúan escenas que dejan ver hacia donde tira la historia. La aparición del botón Arthur y la ayuda del profesor da inicio a la intriga de esta adaptación de la novela V-Time Return, escrita por Richard Martinson. Tras asentar las bases de la trama en el primer cuarto de película, el protagonista, a base de muchos intentos de auto-ignosis, logra viajar al pasado para ser precisos a 1912. En esta época poco a poco se enamora de ella. No es para nada descabellado, ya que Jane Seymour luce radiante en su papel. Vive en un par de eventualidades, pero al final logran estar juntos. Antes de finalizar y vivir felices por siempre, tal cual Cuento de Princesas, la conexión de Richard con el futuro vuelve al tocar una moneda que se encuentra en su traje. A esto se le puede llamar tanto como paradoja o paradoja de gemelos. Suenan similar, pero son dos cosas muy distintas, según los expertos. La paradoja es un término utilizado por primera vez por el escritor francés René Bargev, quien redactaba ciencia ficción. La obra que tuvo la dicha de esto fue El viajero imprudente de 1943. La segunda opción, paradoja de gemelos, es algo más complicada, ya que es un ejercicio mental que se utiliza para analizar el tiempo. Este tipo de paradoja fue propuesta por Albert Einstein cuando desarrolló la teoría de la relatividad espacial, donde menciona que la actividad del tiempo no es absoluta o total, lo cual podemos asociar con el movimiento de una masa en el tiempo, sea la primera o segunda opción. El trabajo hecho en pide al tiempo que vuelva, cumple con el objetivo de hacer sentir al espectador en otra época. Ya en la última escena se puede ver otro fenómeno relacionado con la ciencia ficción, pues al regresar a su tiempo correspondiente, Colliger enferma y entra en un shock muy grave, haciendo que muera y su alma se desprenda del cuerpo. Ante esto, puede estar una vez más con su amada. Esto ha sido Pide al tiempo que vuelva, una historia romántica con viajes en el tiempo de 1980. Esto ha sido todo amigos, no olvides compartir el video, suscribirte si no lo has hecho, dale like y seguirme en mis redes sociales por si gustas seguir más de este tipo de cine que es la selección de un servidor. Sin más por el momento yo me despido, nos vemos la próxima semana.